Yo tengo dos preguntas. Una es sobre infraestructuras críticas y otra sobre la aparición de nuevas formas de delito. La comisión ha lanzado el pasado mes de diciembre una nueva directiva para reforzar nuestra resiliencia en cuestión de infraestructuras críticas, precisamente en el marco de la pandemia. Y se incluyen previsiones relativas al apoyo que ofrecerá la comisión a los Estados miembros y a las entidades críticas. Quiero preguntar si se prevé que Europol tenga algún rol concreto en la implementación de esta directiva y, si no, si consideran que tiene interés el que Europol pueda colaborar en la cuestión. Y, en segundo lugar, al haber advertido la Oficina Europea de Policía Europol sobre producción y venta ilegal de certificados de falsos negativos en la prueba de COVID-19, y, teniendo en cuenta que esto es muy, muy grave desde el punto de vista de la salud pública y de la vida de las personas, así como otras estafas relativas a productos que pueden ser absolutamente críticos en este momento para protegernos de la pandemia, me gustaría saber cuál es la estrategia de Europol para luchar contra este tipo de nuevas falsificaciones, incluidas vacunas, medicinas o test. y cuándo detectaron las falsificaciones, específicamente los certificados negativos de COVID-19, y cómo nos puede informar al respecto de cómo se enteraron, cómo van a luchar acerca de ello, cómo está funcionando la cooperación. Es crucial para nosotros tener este tipo de información ante esta nueva forma de delito. Muchísimas gracias. Muy amables. Gracias.